Hace tiempo que mi vida No es igual si no tengo tu compañía Me refugio en el silencio y la agonía Me hace falta vida mía y a tu amor En mi vive tu recuerdo Eres dueña de todos mis pensamientos Te lo juro que seré un hombre muerto Si 24 horas no tengo tu amor Por más que intento contenerme De no llorar y hacer mal fuerte No consigo reponerme del desamor Contemplando tu foto Mirándote con el corazón roto Me desvelo pensando que estás con otro Devuélveme la vida con tu amor Contemplando tu foto Un raudal de lágrimas solo es que broto Solo tú sabes amar a este loco Devuélveme la vida por favor Ais. ¡No! 5, Yeah! 24 horas, dime si no te gusta Por más que intento olvidarte Y para siempre arrancarte No consigo olvidarte Corazón Contemplando tu foto Mirándote con mi corazón roto Me desvelo pensando que estás con otro Devuélveme la vida con tu amor Contemplando tu foto Un raudal de lágrimas solo es que broto Solo tú sabes si me amas de loco Devuélveme la vida por favor Oh, 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 oh Devuélveme la vida por favor ¡Gracias!